Hola, hola, ¿qué tal las artistas y artistas del mundo? Soy Dani, y quería contarte algo muy extraño. Hola, sin afán de tirarle a nadie, he visto que esta persona da clases de imperialismo online. Pero cuando veo que se muestra dibujando, observo que sus manos no coinciden. ¿Cómo que no coinciden? ¿Cómo que no coinciden? Entiendo su duda, entiendo su duda. De verdad que se me ve la mano negra. Lo acepto, soy color centavo. Lo acepto, soy color centavo. Es la luz la que me pone blanco. Yo estoy igual que él, mis manos son morenas, y mi cara y el cuerpo son más claros, así que normal. Arriba los dibulantes. Los duvalines, ¿qué es los duvalines? Efectivamente, son sus manos distintas. ¿Cómo vas a creer, brother, que no soy yo? Tengo horas y horas de dibujo subido en mi canal de YouTube, parte por parte, paso a paso, donde lo explico desde el boceto. Pero bueno, entiendo. Entiendo que existan dudas, entiendo que se vea mi mano negra en esa parte del video. Pero recordaos, recordaos que ese dibujo de Morgan Freeman me demoré como casi un año haciéndolo en su totalidad y lo hice en varios videos en distinta época. Y pues en un principio yo no tenía las cuatro luces profesionales que tengo actualmente y una grandota aquí que tengo que me ilumina de forma suavizada. Entonces, digo yo que creo que en ese momento como el foco que tenía era un foco literalmente, que pues me ponía muy contrastado y se me ve la mano negra, digo yo, ha de ser. O sea que es verdad. Yo prácticamente le pago a alguien más para que haga mis dibujos y subirlos en YouTube y con los 10 dólares que gano en YouTube, pues con eso le pago a la persona que hace mis dibujos. Es lo que yo hago. Y que los estudiantes que toman mis cursos Yo tengo una persona que está aquí al ladito, escondida, dibujando por mí. Yo solamente sale mi cara, dice que yo dibujo, pero es otra mano que está aquí abajito, dibujando por mí. No, no, fuera de jodas, fuera de jodas. Me ha causado full risa, me ha causado bastante risa el tema. Los comentarios que veo aquí que la gente le ha respondido, es gente como que, no, sí, él es real, que ni sé qué, que tiene su vida en YouTube. Que, sí, pues bueno, ahí está la explicación, ahí está la explicación. Ya saben que el fin de semana que viene, pues saldrá un video de grafito, así que los estaré esperando por aquí en este canal el próximo fin de semana, aprendiendo un tip de grafito, ¿ok? Cada fin de semana voy a estar alternando lápiz de color, grafito, color, grafito. Y entre la semana subiré contenido variado, ¿ok? Entretenimiento puro. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¿Crees que de verdad yo le pago a otro artista para que dibuje por mí, mientras yo aquí hago nada? Gracias por ver el video.